Todo un orgullo poblano El nuevo sonido de las estrellas Bueno señores, vámonos al centro de la pista Te presento este tema, todo un éxito ya a nivel nacional Por parte de mi compadre, sonido superlucky La voz del sabor Román López Y sonido Oye como dicen las guitarras Se llama, se titula Ven a mi Vamos a bailar dice Para ese star, para bodega Para diablero, guatero, buba Para el famoso veneno Ese chiltepin Y todo La organización, San Martínez Vamos a bailar dice Gas, 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 gasper Ven a mi Cuando Cuando no puedas dormir Y vamos a bailar dice A ritmo de guitarra Se llama, ven a mi Para, la famosa Griselda Para Chemi Para Miria Vamos a bailar dice Para mi compadre Para mi compadre Ese grafico Y todos los primos Lluvia de cumbiazos Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar enamorados El tema se llama Ven a mi Oye como dice La voz del sabor Román López Y sonido Oye como dicen los tambores Esa guaracha Se llama Ven a mi Para el famoso grifo Para ese cría Para mi compadre El famoso cocodrilo Hasta suya peclayocla Para Toda la winner manía Para Germán Rosy Silvia Nico Y Daniel Vamos a bailar dice Mi cumbia Ven a mi El poblanísimo chilano Gasper Vamos a bailar dice Se llama Ven a mi Esta noche Ya llego Chavo Chavo récord Para esos bucholes San Juan de Pulco Para mi compadre Jesús Vera Sonido Lucky Star Para José Moreno Sonido Super Lucky Vamos a bailar dice Ven a mi Cumbia, 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 cumbia Quieras reír Y vamos a bailar El tema se llama Ven a mi Quieras besar Ven a mi Para mi compadre Ese príncipe El famoso pescadito Para intrépidos Chicos de la 31 Ven a mi Para los caballitos dorados Para esa soña Hasta Tecama Chalco Vamos a bailar dice Ven a mi Ven a mi Ven a mi Vamos a bailar dice Ven a mi Ven a mi Vale Ese grafitis Ven a mi Todos los primos Dan Lasper 2000 Vamos a bailar dice Ven que mis pasos Son de ti Ven a mi Solo si Estás aquí Oye como dice Se llama Ven a mi La voz del sabor Román López Y Y Sonido Vamos a bailar dice Para ese cumbia Para el famoso grifo Para el famoso carcachas Ese patolín Para el señor cara de papa Vamos a bailar dice Se llama Mi cumbia Ven a mi A ritmo de guaracha Oye como dice Oye como dice Para la famosa Leida Para Chene Para Miriam Para esas chicas crazy Vamos a bailar dice Para las princesitas belles Chamacos locos Pero bien locos El famoso marihua Ese cumbia Para mi compadre Para mi compadre Barbas piojotas Uno, dos y tres El tema se llama Ven a mi Grupo cachimba Vamos a bailar dice Yo estaré La nueva estrella del sol El saludo Cumbia Cumbia Ven a mi Dios 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 Dios